La espalda pelizada se sigue usando, las mangas agullonadas todavía están in o muy out. El full color se ve o no se ve, todo eso y mucho más en Tendencias que Murieron. Buenas, compradores inteligentes, bienvenidas un día más al canal o bienvenida al canal si sos nueva. Mi nombre es Agus y hoy vamos a hacer un chequeo rápido de modas que ya no van. Siempre me preguntan sobre estas prendas, si siguen, que ya las tienen en el armario para saber si las siguen usando o las dejan ir. O si comprarlas porque quizás las tenés en vista y estás en duda de si vas a aprovecharla y hacer la compra o mejor no, mejor la dejas pasar porque le quedan nada más dos meses de uso. Quiero aclarar que si bien en el canal nos enfocamos siempre en compras inteligentes que podés usar para toda tu vida, compras que no mueren, en este video nos vamos a enfocar en el toque de moda que podemos darle a nuestras compras inteligentes. Para que estas se vean actualizadas, que en definitiva también nos gusta disfrutar de la moda. Y otra cosa, hay cuestiones que son de estilo. Entonces, si te digo que algo murió, pero es una pieza clave de tu estilo y no la podés actualizar o reemplazar con nada, bueno, seguí usándola, personalidad ante todo. Aclarado todo esto, comencemos. ¿Murieron las mangas abullonadas? Voy a empezar resolviendo esta duda que muchas me preguntan. Ya respondí en lo que va del año, no sé, la cantidad de mensajes que me decían Agus, mangas abullonadas, ¿siguen o las dejo de usar? ¿Qué pasa con las mangas abullonadas? ¿Es una moda pasajera? ¿La compro o no la compro? Bueno, sí, 100% es una moda pasajera. Puede durar un poco más, un poco menos, pero no va a durar años como un blazer, por ejemplo, que de pronto minan las calles. Las mangas abullonadas, tal como está en un principio, todas exageradas, hipergigantes, sí murieron. En las pasarelas de la próxima primavera, verano 2022, 2023, si estás en Sudamérica, ya no se vieron demasiado. Sí se mantiene, sin embargo, la tendencia de vestidos baby doll y en ellos podemos encontrar algunas veces que tienen mangas abullonadas. Pero la atención no está solo en la manga, como sucedía hasta ahora, sino que la comparten, por ejemplo, con la falda del vestido, que también tiene volumen y vuelo. Por lo tanto, ¿tenés algo con manga abullonada en tu armario? Úsalo ahora, que estás al límite. Hot pant. Se vieron un mes en pleno verano y fin. Fue de lo más corto de este último tiempo, hasta me costó encontrar fotos porque ni siquiera tuvieron tanta aceptación. Fueron tan fugaces como el neón que de pronto el mes pasado lo vi de nuevo aparecer en una alfombra roja. Pero bueno, son esas piezas de moda que tienen una ráfaga de fama, un momento. Y es, usalo ahí o calla para siempre, arrepiéntate para siempre o bueno, algo parecido. Entonces, tenés que usarlo en esos meses que dura y esperar después a ver en qué momento vuelve. Como dije cuando empezó este video, esto siempre dependiendo de tu estilo personal. Si tu estilo se compone, por ejemplo, de un estilo creativo con toques dramáticos, por dar un ejemplo cualquiera, seguramente sigas llevando neón, tonos fluo y no te veas pasada de moda. Pero esto ya es porque ni bien te veo, no doy cuenta que es tu estilo y no estás siguiendo una tendencia. Esto no pasa con la mayoría. Y por lo tanto, me refiero a que si vas a usar, por ejemplo, una camiseta neón, como se usó el invierno pasado con un simple pantalón de jean, ahí sí se va a notar que no es tu estilo personal y como que queda un poquito pasado. Y hablando de esto, último día para sumarte hoy al curso de estilo. Encontrar cuál o cuáles son los estilos que te representan, entender la moda, que eso es súper importante, dejar de marearte con tanta oferta y entenderla de una vez por todas, disfrutarla y que tu armario te inspire. Vas a lograr sentirte segura con tu imagen una vez que termines el curso. Tiene una parte de videos grabados, un montón de actividades en medio y clases grupales en vivo conmigo para que no te quedes con ninguna duda. Hoy serán las inscripciones y hasta el año que viene no vuelve a abrir. Así que te espero, que quiero que trabajemos juntas y que vayamos por tu estilo personal. Jean culotte, jean paperback y con esto, por supuesto, el short paperback. A esto lo mencioné ya en el video de actualización de jeans 2021 y 2022 para ver los pantalones de jean vaquero, mezclilla, como lo conozcas en tu país, que se siguen usando o cómo actualizar un poquito tu armario, sobre todo si sos una fanática de este tipo de pantalón. Así que si te perdiste ese video de para aquel lado, te dejo link acá abajo en la descripción. Estos pantalones no son de los que más se ven en la calle. Prácticamente la verdad es que desaparecieron. ¿Los tenés en tu armario y los querés seguir usando? ¡Genial! ¿Te estás por comprar uno ahora? Fíjate, quizás es mejor optar por uno de los jeans que te dejé en el video pasado, en el video este de pantalones que te digo que te dejo link en la descripción para hacer una compra más inteligente y que dure más tiempo. Jean skinny, también mencionado en el video que les decía antes. Controversial. Cada vez que nombro este pantalón, y voy a aclararlo porque yo sé que la mayoría ama el skinny jean y que lo tiene en su armario, ¿cómo no lo van a amar si lo vienen usando los últimos 10 años? ¿Están acostumbradas a esa imagen? La imagen que les devuelve el skinny jean es la que las hace sentir cómodas. Es familiar. Ahora, una cosa es eso. Y si querés usarlo, dale. Otra cosa es lo que está de moda. Y el skinny no es de los elegidos. De hecho, en el video de actualización de vaqueros les dejé cómo combinarlo en caso de que igualmente quieras seguir usándolo hoy para que se vea igual actualizado a la moda. Pero no es el pantalón de moda en este momento. No es el amado. No es el más elegido. Por eso es que decimos que es una moda que murió. Hubo un momento en el que todas las grandes figuras de la moda llevaban skinny. Y está el momento de hoy donde casi ninguna lo lleva. También me acuerdo que me dijeron, pasa que el skinny no es moda porque es hondo de armario. Pero no ese es el motivo. No es moda por lo que les decía antes. Además, el fondo de armario también se actualiza. Prueben ahora llevar todas las piezas que usaban hace 10 años. Todas, ¿eh? Con todos los detalles, con todos los accesorios. Vas a notar que un poco pasada de moda estás. Vas a notar que querés actualizar algo o que sentís que hay algo que no te gusta. Puede que no sepas qué es, pero que notes que algo no te convence de tus looks. En mi fondo de armario, de hecho, no hay un skinny. Les dije que el que tengo lo guardo para hacer los videos que hago para ustedes. Pero no recuerdo la última vez que lo usé realmente en mi vida. Esa es la explicación del skinny. Prueben otro pantalón. Que se están perdiendo un montón de opciones. Les juro. Prueben otro pantalón. Accesorios. Vamos a hablar de hebillas y viseras. La visera fue como el hot pan. Duró nada. Un mes lo intentaron. Apareció en tienda y desapareció antes de que pudiéramos verla. Incluso en Instagram. Que eso es fuerte. Eso es mucho decir sobre lo poco que duró algo. Las hebillas duraron mucho más. Un añito estuvieron con nosotras. Y si bien algo aún podemos encontrar, ya no tienen tanta fuerza en las calles. Ya no son de los accesorios más elegidas. Se las reemplazó por ejemplo por unos pendientes más grandes. Unos collares más llamativos. Por distintos tipos de sombreros o borros. Tulle y organza exagerado. Esto es de primavera 2020 creo. La primavera pasada creo que es. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se usaron este tipo de camisetas de organza o de tulle? Mezclada con una manga abullonada. Que la hacía súper romántica. Súper llamativa. Como de hecho con un toque de drama incluso. Cuando la mezclaban con negro. Ese negro con transparencia. Hasta tenía un toque de drama. Era un diseño definitivamente llamativo. Exagerado con volumen. Eso es lo que murió. Y se reversionó. Lo cual es muy lindo la verdad. La vamos a ver volver. Pero participando en vestidos. Sobre todo cuando juegan con partes transparentes. Donde recurren a estos textiles para lograrlo. O mucho tulle para dar volumen. Por ejemplo en ciertos vestidos o cierta espalda. La que murió es esta camiseta que les decía. Llamativa. Exagerada. Mezclada con una manga abullonada. Esa no. ¿Vamos a encontrar tulle y organza? Sí. Pero en otros diseños. Pantalón con abertura en la parte de adelante. Duró una temporada. La verdad es que pensé que iba a gustar más. Honestamente. Pero no. Se ve que el dejar el zapato a la vista. Con lo que de por sí suele complicarse elegir qué calzado llevar. Le sumó mucha complicación al asunto. Sí se sigue viendo los que tienen la apertura por detrás. Los que dejan ver nada más la parte de atrás del calzado. El taco o lo que sea. Pero no tanto por delante. Denim rotos. Otro por el que me van a matar en comentarios. Siempre aparece alguien que escucha nada más partes del video. Y termina pensando como que lo que yo digo. Lo digo como verdad absoluta. Tajante. Y no. Yo nunca lo digo así. Es como. ¿Te querés, honey? Que si te gusta, úsalo. Y listo. Yo nada más digo lo que dice el mundo de la moda. Lo resumo para que sea más fácil de consumir. Más fácil de entender. Nada más eso. Ahora. En cuanto a esto. Sí. Los pantalones de jean súper rotos. Muy rotos. Ya no se ven. A ver. Ya no triunfan entre las prescriptoras de moda. Puede tener una rutura en alguna parte. Pero no mucho. No completamente roto. Tie-dye. En bolsos. Remeras. En todo. Duró mucho. Se hizo notar. La pandemia lo ayudó. Porque claro. Estaban todas con el do-it-yourself. Haciendo su propio tie-dye. En cuanto a prenda encontraban. Pero finalmente. Lo vemos. Decaer. Poco a poco. Acá. Ya casi no lo veo en las calles. Cosa que me alegran. Porque ustedes saben. Cuánto me costó a mí. Esa tendencia. Lo que más me gustó. Es que no se vieron más particularmente. Los bolsos tie-dye. Que no sé por qué. Con eso yo tenía como una fijación. Pero definitivamente. El tie-dye. En las nuevas colecciones. Ya no aparece. Calza ciclista. Como protagonista. Se sigue viendo la calza ciclista. Sí. Pero ya no como la pieza estrella del outfit. Y eso es lo lindo. Porque la verdad. Es que es una prenda. Que puede tener lindo uso. Para llevar debajo de un vestido muy corto. Por ejemplo. O que ni bien hay un poco de viento. Se levanta. Y quieres estar un poco más cómoda. La calza ciclista corta. Viene muy bien para eso. Ahora. Como pantalón. Not. Entonces. Genial. Que nos estemos ubicando un poquito. Calzado con monedero incluido. Esto. ¿Qué tipo de invento fue? Que tenías que pagar en algún lado. Y yo me imagino como que. Ay no. ¿Para qué me agacho hasta el monedero? ¿Saco? ¿Qué es eso? Definitivamente tiene que estar en esta famoda. Pero lo dejo por acá. Como para dejarlo claro. Que por suerte tampoco se ve más sobre pasarela. Estos inventos incómodos. ¿Qué tendencia de las que están acá. Te da pena que esté muriendo. O que ya haya muerto. Mangas agullonadas. Hot pant. Jean culotte. Jean paper bag. Skinny jean. Las cebillas en el pelo. Las viseras. Las camisas de tul organza. El pantalón abierto por delante. El jean roto. El tie dye. La calza ciclista. O el monedero en el calzado. Que de pronto fue lo más cómodo que probaste en tu vida. No sé. Bueno. O quizás ninguna. Quizás ninguna te da pena de que haya muerto. Yo si soy honesta. Me da un poco de pena el tema de las mangas agullonadas. A mí me encanta como queda. Me encanta la fantasía que le van a las calles. Pero igualmente me gusta que el cottagecore, esta tendencia en vestidos, sí continúa. Así que ahí tengo mi recompensa. Coméntame que me encantaría leerte para conocerte un poquito más. Acordate que tenés el curso para encontrar tu estilo. Último día. Última oportunidad del año para sumarte. Y me encantaría encontrarte adentro. Trabajar con vos y que encontremos tu estilo personal. Que vivas tu moda de otra manera. Que tengas una hermosa semana. Gracias por sumarte. Y te mando un besazo enorme. Chau, chau. 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 Chau.